Bienvenidos a un nuevo video de La Vía en Dos Maletas, esta vez en un formato distinto, en un formato entrevista. Me encuentro acá junto a dos amigos con una historia bien particular y que junto con Gise nos gustó mucho y pensamos en contársela a ustedes para que les pueda ayudar o a tomar alguna decisión respecto a tomar su vida, meterla en dos maletas y lanzarse a la aventura australiana o donde sea. Pero bueno, esta experiencia por supuesto es 100% australiana. Si es primera vez que están por acá, mi nombre es Seba y junto a Gise y mi esposa vivimos acá en Australia, que en este momento Gise se encuentra detrás de la cámara, está controlando todo allá. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos con esta entrevista. Bueno chicos, bienvenidos. Gracias primero que todo por aceptar la invitación. Y para no presentarlos yo, ¿qué mejor que se presenten ustedes mismos? Bien, bueno, yo soy Micaela, tengo 24 años, soy de Argentina. Bueno, yo soy Ariel, tengo 31 años. Soy argentino y llevamos acá en Perth 10 meses. ¿10 meses? Ya están por cumplir el año. Sí. Oye, primera pregunta, ¿por qué eligieron Australia y no algún otro país? Bueno, Australia. Fue una decisión larga llegar acá, pero porque nuestra idea era salir de nuestro país. Un poco buscando qué países tenían visa de estudiante, que era en realidad con la que podíamos llegar nosotros acá. Porque, bueno, Work on Holiday no estaba en nuestras posibilidades, ya que piden otros requisitos. Y estaba, bueno, Dinamarca, Irlanda. Y llegamos acá a Australia, bueno, porque yo tengo familiares. Tenía unos tíos viviendo acá y se abrían como otras puertas, particularmente llegando acá a Perth, que no teníamos que invertir en lo que sería un alquiler por un tiempo determinado. O sea, Perth fue principalmente porque tenían ese apoyo inicialmente de familiares. Sí, aparte de que, bueno, llegamos, o sea, elegimos Perth por la zona remota, ya que nuestra gente, cuando nos contactamos con ella, habíamos hablado sobre el tema de cuáles eran las mejores zonas para ir y hacer un camino a la residencia. Perfecto. Y Perth era una de ellas, aparte de sumar un montón que estaban los tíos de mi casa. Eso está bueno, que Perth, justamente, al ser una ciudad regional, ahí por si están averiguando, te da algunos puntos de cara a una eventual residencia. Un paréntesis sin nada que ver, eso sí, si escuchan ruido de perros, es porque están aquí jugando alrededor nuestro. Así que, que no los desconcentren, que no nos desconcentren nosotros, pero estamos cuidando de perritos. Así que, van a andar aquí dando vuelta y seguramente aparecer. Bueno, una de las cosas que nos interesó de la historia, dentro de todo lo que le ha pasado, que nosotros ya sabemos la historia, pero queremos contársela a usted, es que, justamente, tú Ari, te dedicabas a algo allá y además tenías nada de inglés. Y en tu caso, Mika, tu ocupación era muy específica, no era algo tan masífico. ¿A qué se dedicaban allá? Yo, particularmente, era profesora de danza. ¿De danza? ¿Danza general o...? No, me dedicaba más a lo que era el TAP. Ah, o sea, una danza específica. Sí, muy específica. Y, bueno, hacía eso nomás, después tuve así como unos trabajos en el medio, fui repostera, tuve mi propio emprendimiento. ¿Pero lo de profesora era, lo aprendiste sola o tomaste algún curso? No, no, yo tomaba clases desde muy chica. Ah, ok. Y, bueno, después como que me fui metiendo más a trasfondo en querer dar clases de danza, hice el curso, me recibí y, bueno, desde el 2017 que estaba dando clases de danza. Profesora de danza, algo súper específico, tu Ari. Yo en Argentina era policía. 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 Policía de la ciudad, para quienes conocen y quienes no conocen, es la policía de la metropolitana, vendría a ser de la metrópoli de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Perfecto. Ahí me desempeñé por ocho años, casi, y necesitaba un cambio en mi vida. Necesitaba un cambio. Y, aparte, bueno, los que ya saben, Argentina está un poco complicada. Sí, bueno. Gran cambio, o sea, de policía, ¿renunciaste a eso por completo? Renuncié por completo. A ver, cabe aclarar que me guardaba en un cupo por dos años, de los cuales ya se terminó, porque ya este año fue el último año. Y perdí lo que es mi estado policial. Así que me siento libre. Y cero inglés. Cero inglés. Vamos a profundizar en eso igual más adelante, pero cero inglés. Me costó horrores. Como saben, el inglés australiano es complicado y venir sin inglés lo hace desafiante. Vamos a profundizar en eso un ratito más. ¿Y cómo llegaron acá? ¿Cuál fue la visa con la que estamos hoy día? La visa con la que estamos hoy día es una visa subclase 500, una visa de estudiante. En este caso estudio yo y mi casa está adherida a mi visa. Es como una visa partner. O sea, no estás estudiando. Yo no estoy. Solo estudié Ari. Solamente estudié Ari. ¿Y qué estás estudiando Ari? Estoy estudiando inglés. Jornadas full time, que son bastante duras. Es de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Presencial. Presencial. Perfecto. Sí. Empecé con cero inglés y hoy sigo con cero inglés. Pero mucho mejor. No, la verdad que sí, mejoré. O sea, aprendí y en ese aprendizaje mejoré. Y hoy en día me puedo desenvolver, puedo ir a comprar, puedo ir a pedir cualquier cosa. Por ahí puedo mantener una conversación y, bueno, es un súper avance. O sea, sientes confianza para salir solo. Sí, sí, completamente. ¿Y en dónde estudiaste? Estudié en Lexis. ¿Recomendado? Sí. Lo que tiene, bueno, como todos los colegios ahora en Australia, están siendo mucho más estrictos con la presencialidad. Son estrictos en eso, así que por ahí faltar no va a ser una opción. Faltar a clases. Claro, aquí este curso de inglés, la mayoría de los cursos de inglés son presenciales por completo. Distinto a otro tipo de cursos que seguramente han averiguado que son los VET, los cursos vocacionales. Que esos tienen un formato híbrido, presencial un rato, online otro. Pero inglés 100% presencial. 100%. Y bastante hora a la semana. Sí. Así que hay que tener ese tiempo. Bueno, también cabe aclarar que hay dos sedes, por lo menos de Lexis, que hay una en Scarborough y la otra en la ciudad que ahí estudiabas vos. Scarborough sería en la playa, o sea, 200 metros de la playa y el otro en el corazón de la ciudad. Yo estudiaba en Perth de CBD, ya que conseguí trabajo en la ciudad también y creo que si estudiaba cerca de una playa, lejos de la ciudad, no me iban a concordar los horarios como para que pueda trabajar. ¿Esta visa la gestionaron por su cuenta o a través de alguna agencia? ¿Cómo lo hicieron ahí? A través de una agencia nos contactamos. Bueno, cuando fue todo esto de buscar qué lugar, encontramos por Instagram a Studytrip. Studytrip. Bueno, Vela, por ahí las conocen algunos, otros no. Y ahí empezamos a averiguar. Ella hacía Meet todos los martes por la noche. Y bueno, ahí estuvimos fijos todos los martes viendo qué nos decía, qué consejos nos daba para ver si íbamos como por el camino correcto que era la visa de estudiante. Y bueno, nos contactamos con ella. Después, bueno, ella estaba viviendo acá en lo que sería Australia, en Gold Coast, pero en noviembre del 2022, por ahí, viajó a Argentina. Así que tuvimos el agrado de estar con ella. ¿De conocerla allá? Sí, hizo como un meet and greet. Buenísimo. Y bueno, y ahí arrancamos con lo que sería el proceso de nuestro visado. Pero ustedes no llegaron acá con la visa de estudio. No. Llegaron de otra forma. Sí, sí, sí. ¿Es como llegaron acá? Llegamos de una manera que es poco convencional, pero bueno, en nuestro caso... Nadando, llegaron nadando. En nuestro caso sirvió, sirvió de todas formas asumiendo riesgos, pero sirvió. Nosotros sacamos una visa de turista. Ajá. O sea, y entraron como turistas al país, que eso les permitía estar ¿cuánto acá? Tres meses. Tres meses. Y después eso tenían que salir, si no, ya serían ilegales. Sí. ¿Y el cambio de visa lo lograron acá o tuvieron que salir? ¿Cómo lo hicieron ahí? El cambio de visa lo hicimos acá. Estuvimos jugados un poco con el tiempo, pero sí, empezamos como a las tres semanas de haber llegado todo lo que es el proceso de la visa de estudio acá y aplicamos casi a finales de que se nos termine la visa de turista. Pero bueno, por unos temas de burocracia del instituto, que no mandaba documentación, no por problema nuestro. Así que... Pero arriesgaba la apuesta igual. Demasiado. Sí, porque también cabe aclarar que cuando vos entras con visa de turista necesitas un pasaje de salida del país. ¿Y lo tenían? No. Sí, sí, lo teníamos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, lo teníamos. Porque en realidad lo que hicimos nosotros, en vez de comprar un pasaje de vuelta a Argentina, nosotros compramos la ida de Argentina a Australia y después para salir del país compramos a Bali. Ah, que es más barato. Que es más barato. Exacto, me he pensado. Sí. Pero bueno, o sea, corres el riesgo de perder esos pasajes o si sos así como mandado te vas, no sé, una semanita y después volvés. Pero tampoco es muy seguro eso porque si salís del país mientras una visa está en trámite es como... Es raro. Ahí dudoso. Y aparte es riesgoso porque tienen cero control sobre el tiempo que se puede demorar la aprobación de la visa de turista, por lo tanto es un riesgo que cada uno puede ver si... A nosotros en Argentina cuando aplicamos a la visa de turista nos tardó dos meses y medio en llegarnos la aprobación. No fue incestaña, no fue de un día para el otro, no tardó una semana, pero como era una visa de turista a la cual si bien es una inversión porque creo que sale algo de 200 dólares o 174 dólares, es plata y en Argentina se complica con eso. Se viene después lo peor que es la visa de estudiante, que no sé si es lo peor pero bueno lo más costoso. El curso. El curso. Bueno, metámonos un poco entonces en la parte de generar dinero. Ya entraron de turista, cambiaron a visa de estudiante, empezaste a estudiar, el inglés empezó a mejorar, pero ahora con visa de estudiante ya pueden trabajar. Entonces partamos contigo Ari, cero inglés. Muchos de repente nos han preguntado oye no tengo nada de inglés, ¿será posible que me vaya a Australia? ¿Cómo lo hiciste? Porque hoy ya estás trabajando. Sí. ¿Cómo lo hiciste para encontrar trabajo si no sabías ni comunicarte en este país? Bueno, nos encontrábamos en una situación en la que después de haber pagado el curso, el seguro, la visa, la plata era mucho menos de la que habíamos traído. Así que cuando nos aprobaron la visa, después de aprobaron la visa, nosotros ya teníamos unos currículos armados, imprimimos, ya nos habíamos creado perfiles en las páginas de Zik, LinkedIn, Indeed, y creo que no dormía básicamente. Era todas las noches quedarme mandando mails o mismo por esas páginas postular y al otro día nos levantábamos temprano, salíamos a dejar currículos en los restaurantes o lugares donde veíamos que había algún cartel o algo mismo. Y no me olvido más una frase que le dije a Mika que me enseñe, porque imagínense que yo no hablaba nada de inglés. Y bueno, le dije, ¿cómo puedo ir a preguntar si puedo dejar mi currículum? Y ella me dijo, tenés que decir bla, 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 bla. Así que yo entraba con mi papelito y le decía, sorry, I want to know if I can leave my resume here. Y claro, la gente me miraba y pensaba que hablaba y me lo agarraba. Muchas veces me preguntaban algo y yo no entendía. Y les contestaba que sí, que no, que sí, que no. Hasta que... El truco va a sentir con la cabeza. Exactamente. Bueno, entonces fui LinkedIn, SIC, Indeed y Presencial. Exacto. Y hoy estás trabajando. ¿Cuál funcionó finalmente? Bueno, después de probar todas, y creo que hay más, pero me llevo un correo de SIC. ¿Ya? Pongo un correo de mi mail. Y bueno, de un restaurante, diciéndome que si me podía presentar un día martes, 11 de la mañana, a hacer un trial. El trial es como una prueba de uno o dos días que te hacen los lugares para ver si cumples con el perfil. Bueno, le contesto que sí, claramente. Voy al trial y claro, yo pensé súper nervioso, no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no sabía qué me iban a preguntar. Llego y no sabía cómo presentarme, no sabía qué decirle a la persona que estaba adelante, porque en los restaurantes acá, a menudo, se ve que hay como los que te reciben en el restaurante. Y después, bueno, están los mozos. Claro. Bueno, y aproveché y le dije que tenía, no me acuerdo exactamente qué le dije, pero le dije que tenía que ser kitchen hand o algo por el estilo, así tratando de explicarme yo, como una prueba. Y me dijo, bueno, sí, pasa por acá, me hicieron pasar, me habla el que hoy en día es mi jefe y me dice algo que no le entendí y lo único que me dijo, bueno, tenés que hacer esto, 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 trata de hacer esto, esto y esto y después, bueno, cuestión que no solo estaba yo, había más gente, o sea, eran varias personas y todos teníamos que competir por ese lugar. El trail fue de una hora, yo sin hablar, sin hablar, hice todo lo que pude hacer sin emitir una palabra, terminé la hora, me despidieron, me dijeron que cualquier cosa después ellos se iban a comunicar conmigo y como saben ustedes, los de Argentina, eso no es una buena señal porque es como que, bueno, no vengas más. Esa semana pasó, llegó el sábado y yo estaba súper bajoneado porque no me llamaba nadie, porque no recibía ningún correo, porque no tenía suerte. Y un domingo, o sea, ese domingo de esa semana, me llegó un mail de mi jefe diciéndome que arrancaba a trabajar el lunes. Y para mí fue un, o sea, no, pegué gritos ahí en el medio de la plaza. Y sin decir una palabra. Exactamente. Y igual el mail que él recibió decía que entendían su no, ¿cómo es? O sea, que sabían que no, claro, el no poder comunicarse. Y que ellos me iban a ayudar, eso es verdad. Mirá. Sí, sí, sí. Que les había gustado su forma de trabajar y bueno, no contrataban. O sea, fue 100% actitud nomás ese día. Esa hora que estuviste ahí. Actitud. A pura actitud. Y como, a ver, como pude, las cosas que sabía y literal, no hablaba nada de inglés. O sea, hola, sí, ¿cómo estás? Todo, pero nada más. No me podía explicar. O sea, se puede. Sí, sí, sí. Y en tu caso, Mika, dijimos al principio que eres profesora de danza, de danza específica, de TAP. Entonces, ¿lograste encontrar algo acá o a qué te dedicas de vida también? Bueno, fue muy loco. Yo encontré como profesora de danza, cuando llegamos acá, que la visa tardaba en salir y no sabíamos qué hacer y buscábamos trabajo en negro y tampoco es legal eso acá. Entonces, yo dije un día, bueno, me voy a armar un currículum de profesora de danza, que la experiencia la tengo, entonces no iba a mentir en eso. Y bueno, me puse a buscar estudios de danza en lo que sería todo Perth, más o menos. Y buscaba, buscaba, buscaba y a cada lugar que me salía, si tenía el mail, mandaba el mail. Y así estuve, no sé, como tres días mandando mails de profesora de danza. Y a todo esto no teníamos la visa de estudiante, entonces no podíamos trabajar y eso lo sabíamos. Y llegaste a eso buscando en Google, ¿no? Solamente en Google, sí. Sí, pero era también una, o sea, como tratar de abrir otra puerta sin todavía tener la visa, pero para más adelante. Claro, una vez que ya pueda trabajar. Claro. Bueno, dentro de todos esos mails me responde una academia y me preguntó cuánto cobraba yo la hora y yo no tenía ni idea cuánto cobrar acá, era como, y no sé, no sé cuánto puedo cobrar. Ahí investigando a ver cuánto cobraban las profesoras de danza y qué días también tenía disponible, me preguntó en el mail. Entonces, bueno, lo respondo y quedó. Quedó ahí. Yo no tenía más respuestas de ese lugar. Bueno, como no me respondían los mails, llega la visa y dije, tengo que ponerme a buscar otro trabajo de lo que sea. O sea, a mí no me importaba algún rubro en especial, sino empezar a trabajar. Y armamos currículums de kitchen hand, de dishwasher, de waitress, que es camarera. Y ahí ese día dijimos, bueno, imprimimos cantidad de currículums y vamos a entregar en mano. ¿Tiene una experiencia real o chamuyo? No, no, experiencia real. Experiencia real. También buscando por páginas, a mí en particular no me sirvió mandar mails con el currículum, porque también lo que se usa acá es cuando vos mandas tu currículum a través de una página, ya sea, sí, indie link, lo que sea, necesitas mandar una cover letter, que es explicando un poco qué haces de tu vida, si tenés experiencia, si no, y... O sea, la carta de presentación. Claro, una carta de presentación. Habilidades y... Sí, bueno, explicando. Y no me sirvió, entonces dije, voy y llevo currículums en mano y me acuerdo que habíamos repartido un montón, un montón de currículums y dijimos, bueno, vámonos ya. Nos estábamos yendo a tomar el tren y él me dice, mirá, acá hay una cafetería. Yo le digo, pero está cerrando, estaba metiendo las sillas adentro del café, ya, no, yo decía, no da. Y él me dice, pero no perdés nada. Y de verdad que no perdí nada porque dije, bueno, entrego el currículum. Lo entregué, estaba la manager y ese mismo día me escribió un mensaje preguntándome si podía hacer una prueba y obviamente que le dije que sí. Así que, bueno, conseguí ese trabajo como camarera en una cafetería que es así como una cadena de coffee club, por ahí la conocen. Es como el Starbucks de Perth, porque acá no hay Starbucks. Sí, sí. Y a los dos días de empezar a trabajar en la cafetería me responden del estudio de danza, la dueña, diciéndome que, bueno, que mi mail había quedado en el spam, pero que de igual modo si yo seguía interesada con ese puesto de trabajo y le dije que sí. Así que yo me especializaba dando clases de tap, pero igual me ofreció dar clases de jazz y de ballet, que no es mi fuerte dar clases de ballet, no es lo mío, pero como son nenas chiquititas de tres años, dije, vamos para adelante y bueno, y así conseguí ese trabajo y ahora me pidieron para extender un año más. Buenísimo. O sea, como profesora de danza, algo súper específico, pero al final el que busca encuentra. Totalmente. Y además trabajando en el café, que sigues trabajando en el café también. Sigo trabajando en el café, sí, ahora cambié de lo que sería local y bueno, y ahí estamos apuntando a meterme en la cocina. Tremendo. Sí, qué bueno, que es lo que voy a empezar a estudiar yo ahora en enero como chef. Ah, mira qué bueno. Y eso apunto para poder aplicar después de dos años a una skill visa. O sea, ahí como para completar el próximo año ahora extienden visa. Sí. Como estudiante y partés estudiando tú. Totalmente, sí. Dato menos importante, en el tiempo que estábamos en ese proceso de buscar trabajo y eso, también hicimos páginas de pastelería porque Micaela hace pasteles. Ah. Y bueno, ahí también eso nos ayuda un poquito. Vida en Australia. Metamos un poco en la vida en Australia y sobre todo en el tema de la vida de pareja, que venir en pareja puede ser más fácil como también más difícil. Ahí o la pareja se une más o puede incluso llegar a haber algún quiebre porque no está en la red de apoyo, el ambiente hostil, las cosas de repente no funcionan como son. Pero ¿cómo fue la experiencia de ustedes? Que entiendo por ahí que nunca habían vivido juntos. No. No, fue con mucha incertidumbre y miedos también por esto mismo de decir, nosotros en Argentina no tuvimos la oportunidad de vivir solos. Sí vivimos juntos, pero con mi familia. Entonces era como, sí, estamos, pero hay más gente. Entonces la privacidad que en realidad necesita por ahí una pareja no la habíamos vivido y nos lanzamos acá para Australia y sin mucho miedo, incertidumbre, saber qué iba a pasar en el medio porque también todas las personas somos distintas, tenemos manías o a mí me gustan las cosas de una manera, por ahí le gustan de otras. Pero es justamente lo que vos decías hace un rato, ¿no? Que o se une más la pareja o se termina de romper y bueno, en nuestro caso nos pusimos ahí como de acuerdo en varias cosas y acá estamos, metiéndole para adelante. A ver, es difícil tomar una decisión de viajar a otro lugar y no saber con qué es lo que te vas a encontrar porque por ahí, si bien podés afianzar más los pilares o mismo podés terminar separándote creo que esas cosas uno las tiene que rever desde antes si bien nosotros ya sabíamos que, bueno, la confianza, la unión y ese lazo que nosotros tenemos nos hizo tomar esta decisión de venir para acá acá se nos, todavía se nos está haciendo así como medio complicado si bien pasamos por muchas, por muchas cosas cosas que, bueno, llantos, nos queríamos volver ella ha extrañado mucho a la familia, yo soy un poco más desarraigado pero bueno, y ahí uno tiene que estar con la pareja porque no sabe, a ver, si ella se siente mal y por ahí quiere volverse yo no puedo impedir eso, es una decisión que se tiene que hablar y todo eso así que, que nada, fueron momentos duros, momentos complicados desde el principio hoy estamos muchísimo mejor ya pensando en hacer algún viaje en querer salir a algún lado pero como pareja sí, crecimos un montón lo que tiene Australia es que por ahí es complicado conseguir un alquiler pero vos solo para una pareja sola y bueno, todavía seguimos ahí conviviendo estamos conviviendo con una familia ahora porque nuestro compañero de departamento trajo a su familia pero bueno, ya poquito tiempo para mudarnos solos y empezar a vivir todo esto hermoso que ya empezamos pero que siguen creciendo porque este 2024 se viene así es para arriba buenísimo, bueno hagamos un pimponeo ahora de las cosas que le han gustado una y una de cosas que le han gustado de Australia una sola y pueden explicarla si quieren partamos por Ari bueno una una bueno, yo tengo varias pero bueno, voy a decir una una lo que más me gustó de Australia es la diversidad de cultura que hay podés encontrar gente de todo el mundo de todo el mundo conversar, amistades, salir toda la cultura la cultura en sí o la diversidad cultural que hay la cultura exactamente es lo que más me gusta aparte de las playas las playas son Mica? creo que te la robó, ¿no? sí, me robó me robó este ping pong no, no vale eso bueno sí, una de las cosas que más me gustan son las playas que tiene sí tremendo ¿otra? después otra de las cosas que más me gusta de Australia es que no tenés límites o sea, no tenés límites en lo laboral no tenés límites o sea todo lo que lo que vos quieras hacer lo vas a poder hacer porque las empresas acá te lo van a permitir en lo laboral si vos querés crecer podés crecer eso me encanta cosa que en otros lugares en Argentina tardás años años en querer no sé ser gerente o por ahí cualquier cosa subir ascender de puesto y es complicado acá acá no acá valora mucho la actitud y bueno es un caso en particular mío que voy a tirar un chivo ahora estoy aprendiendo a cocinar en el lugar donde estoy así que después de estar siete meses trabajando como Kitchen Hand o ayudante de cocina el jefe me ofreció mira la tenía guardadita esa con cero inglés con cero inglés en un trial sin palabras exactamente empecé tu cargo actual ¿cuál es? Kitchen Hand o sea Kitchen Hand es el ayudante de cocina ayudante de cocina o sea que hacía ahí como pelar verduras sí pelar verduras corto lavo platos sí y ahora vas a cocinar cocinar ya estuve haciendo pizzas pastas ñoquis bueno varias cosas aprendiendo todo lo que es la cultura acá porque acá comen mucho picante muchas especies así que era sí eso eso me agrada a pura actitud para que se lleven eso sí entonces al final es como la mentalidad a nivel empresa y la oportunidad que se pueden dar sin tener un estudio detrás o sea pura actitud exactamente está bueno eso es verdad es verdad y una más y mi segunda parte favorita de Australia son las relaciones que uno genera dentro de este país porque por ahí uno no se no se imagina generar unos lazos por ahí de amistad o sí de amistad o simplemente relacionarte con gente que no está en la misma que la tuya o en realidad sí está en la misma que la tuya pero son distintos países ya me estás volviendo dale distintos países yo jamás me imaginé relacionarme con una persona de Indonesia y hoy en día salgo a tomar una cerveza con esa persona así que sí valoro mucho eso valoro porque uno está lejos de su país lejos de su familia y uno crea esos lazos para como para tratar de amortiguar sí o sentirse así como un poquito apapachado y le queda un poco de la mano con la primera que decía de la multiculturalidad empieza a encontrar otras culturas redes de apoyo y las redes de apoyo son súper importantes exactamente vamos mismo ejercicio ahora con lo que no le gusta terminó Mica vamos con una tuya no no había yo empecé en la anterior ahora tiene que empezar ah dale ya bueno arranco yo a mí lo que menos me gusta de acá de Australia es que la gente es muy fría no saludo un abracito para el sabor latino sí sí muy así como distante por ahí sí lo demuestran a su manera pero uno está acostumbrado a otras cosas y eso es lo que más choca viste que a veces no sabes cómo saludar si doy la mano si te saludo con un beso eso por ahí es lo que más me choca de acá de Australia Ari para mí las noches son las que no me gustan porque no jura claro a ver nosotros los latinos somos bastante bolicheros salimos a bailar salimos a tomar es como que bueno decimos che 11 de la noche vamos un parcito vamos a tomar algo y acá la mayoría está cerrada yo te juro porque es que iba a decir eso te lo juro por Dios acá en Perth al menos no sabemos cómo hay en otras ciudades pero acá en Perth es así todo está temprano acá por lo menos sí cierran temprano o por ahí es como que no sé están todos borrachos o curados falta más bohemia temprano se van a dormir temprano hay que empezar temprano acá son como todo abuelito exacto otra más mi segunda yo iba a decir eso que a mí lo que bueno sigo yo no para te lo juro por Dios pero es eso de querer salir a comer bueno los argentinos estamos acostumbrados a cenar muy tarde y por ahí no sé nuestra cena 10 de la noche y no la cocina ya a esa hora está cerrada cerrada sí podés morir en un McDonald's mira Hagrid Jack nada más una más después bueno que acá comen con mucho picante todo picante eso es algo que no me agrada y bueno por la multiculturalidad igual hay mucha influencia asiática sí eso sí pero bueno por ahí también es como que si no preguntas si no preguntas te ponen es por ya de por sí te ponen y a veces te dicen que no es picante y sí es picante sobre todo cuando no estás acostumbrado si eres mexicano y estás viendo esto seguramente va a ser nada pero creo que Chile y Argentina no somos muy fanáticos del ají exactamente oye cambiando de tema afuera de sus familias que recién hablaba un poco claro el tema de extrañar a la familia y todo eso que extraen de Argentina que no sea a sus familias hay algo yo particularmente la comida a la que estábamos acostumbrados pero allá era mejor más abundante ingredientes que no hay acá vamos por los ingredientes o sea hay cosas que conseguís como por ejemplo no sé podemos hacer milanesas pero hay muchas cosas ese sabor de casa ¿algo puntual que eches de menos? ¿un dulce de leche se puede encontrar? sí no dulce de leche bueno yo no soy muy amante a lo dulce entonces es como me la banco pero una milanesa napolitana una milanesa eso no se encuentra sí lo haces lo haces ah ok lo podés llegar a ser ¿pegarás lo mismo? no 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 es lo mismo falta el sabor de casa ¿y tú harías algo que eche menos que no sea la familia? esto lo voy a decir en base a que yo tengo visa de estudiante y nuestras horas de trabajo son limitadas el tiempo es muy limitado pero yo extraño mucho mi autonomía o sea eso de tener un fin de semana decirle a mi casa che mirá vamos salgamos a algún lado nos íbamos a la costa por ahí acá sí podés ir a la playa pero es como que seguís cerca de la ciudad y al final no te terminás despejando eso sí extraño extraño salir más tener por ahí nosotros no sé tenemos otras prioridades antes de comprar un auto ahora y nada es como que todo tiempo al tiempo pero sí algo que extraño mucho es eso un auto podría suplir de repente eso exactamente salir a cualquier lado volver a cualquier hora porque acá el transporte si bien es bueno a cierta hora ya deja de pasar y es como que dependés mucho de eso para irte lejos las distancias de acá son muy muy largas pero sí eso es lo que lo que me hace extraño comida ni hablar te puedo hablar de todo pero sí bueno hablaba recién claro justamente de las restricciones y una pregunta que se nos fue a hacerle es que también se dice mucho que venir como estudiante no va a pasarla bien no alcanza para nada no sigue para ahorrar no tienes dinero para nada ¿cómo ha sido su experiencia los dos como estudiante porque si bien tú estudiar y tú también tienes las mismas restricciones ¿cómo ha sido la experiencia? ¿le ha alcanzado para vivir? ¿han estado muy apretados? ¿han podido ahorrar? ¿cómo ha sido por la parte económica bajo la restricción de la visa de estudiante? bueno nosotros después de haber pagado la visa de estudiante nos quedó muy poca plata o sea muy poca plata y con eso teníamos que comer alquilar y para contar ¿qué se puede? se puede es de a poquito cuando uno empieza a trabajar empieza a generar acá los sueldos son bastante altos en comparación de otros lugares las restricciones de estudiante son bastante complicadas a la hora de conseguir un trabajo estable porque muchas personas te contratan de forma casual que acá hay tres contratos full time part time y casual particularmente yo estoy en casual y trabajo los días que ellos quieren que trabaje o mismo es como que no hay un lazo que te una del todo con la empresa y es como que son más dependientes es bueno te necesito venís no te necesito no venís y así lo firmaste o sea se traduce en que las horas semanales de trabajo podrían variar un día pueden ser 20 otro día puede ser la 24 otro día puede ser 18 exactamente después con respecto a ahorrar si uno se puede dar gustos puede ir a tomar un helado claramente se va a fijar en su bolsillo o sea en la economía acá los alquileres son carísimos que los podés pagar o se puede pagar pero también es el tipo de vida que uno quiere llevar porque si vos por ahí no sé ahorras el primer mes o el segundo mes ya te compraste un auto el tercer mes y te fuiste no sé te fuiste de viaje y quisiste gastar todo en ropa o comiense en restaurantes todos los días es como que no vas a ver el ahorro ahí pero pero nosotros vivimos súper bien comemos lo que nos gusta salimos a tomar helado conocimos Rondes Island o sea te puede dar los gustos te puede dar los gustos cuesta poquito pero sí hay que tener una buena administración económica o de ahorro para para poder también llegar a eso pero sí o sea poder se puede o sea yo considero que que trabajando a ver también considero que bueno en nuestro caso somos dos los que trabajamos entonces por ahí es un poco más fácil acceder a lo que sería el ahorro no sé cómo sería estando solo por ahí uno estaría un poquito más apretado pero pero también buscaría las formas de sí o sea hablando por nosotros nosotros podemos ahorrar no nos privatizamos de nada porque como dijo Ari salimos a tomar helado salimos con amigos nos fuimos a rondes no nos privamos pero tampoco es que lo hacemos todos los días lo hacemos más selectivos en ese sentido y y sí o sea se puede se puede claramente en pareja mucho más fácil pero se puede sí teniendo en cuenta también que muchas veces como vos lo dijiste recién no no trabajamos 24 horas a la semana hay veces que nos tocó trabajar 15 horas una semana 20 horas la otra y al final no terminás de cubrir los 48 quincenales que te permite la visa de estudiante así que se puede se puede una buena administración nada más y de hecho bueno a él le dieron una semana sí 10 días de vacaciones y yo dije bueno me voy a tomar una semana yo también así que nos tomamos una semana de vacaciones y vivimos lo pudimos llevar financiar totalmente sí bueno y para ir cerrando ya si tuvieras la máquina del tiempo y pudiesen hacer algo distinto elegir una cosa que hacer distinta de todo este proceso que han vivido con riesgo con menos riesgo ¿qué habrían hecho diferente? yo particularmente hubiese venido con la visa de estudiante directamente ¿se va a entrar como turista? no sino que entrar con la visa ya aprobada sí totalmente o sea fue un riesgo que sabíamos que íbamos a correr por esto mismo de que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar con la visa de turista cuánto tiempo nos iban a dar la visa de estudiante pero si pudiera volver el tiempo atrás entraría directamente con la visa de estudiante buenísimo ¿Ari? ¿coincide? ¿varía otra cosa distinta? no, no sí, coincido coincido con ella de que eso fue algo que creo que igual lo teníamos que pasar porque creo que si no no estaríamos hoy como estamos si lo hubiésemos hecho diferente por ahí no estaríamos no lo hubiéramos conocido ustedes quién sabe a ver tenía que ser así sí por ahí yo soy bastante espontáneo a la hora de tomar decisiones y me he contraído un poco porque pienso demasiado también las cosas cosas importantes cosas las que van a cambiar tu vida es necesario tener una evaluación de eso así que que sí es algo muy importante el venirse acá a Australia nosotros tuvimos casi un año y medio pensándolo evaluándolo viendo qué forma cómo lo hacíamos y se nos dio así y no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer porque es mucho riesgo y desgaste imagínate desgaste estrés y son tres meses en los que vos no podés trabajar y y también es como que yo soy de las personas que piensan que las cosas se tienen que hacer bien y y no voy a la ilegalidad y creo que que el querer buscar provecho poder quedarme o no sé lo que sea va contra mis convicciones y y nada creo que eso también influyó mucho a la hora de pelear pero bueno todo se afrontó se pudo superar así que pero no no lo volvería a hacer y si aplicaría una visa de estudio aprobada ya con el curso pago y vendría con mis ahorros y listo para trabajar claro oye y bueno y última pregunta y con esto cerramos en base a a su experiencia hay gente que ahora no está mirando y que está tomando la decisión lo está evaluando quizás está en ese proceso que ustedes tuvieron un año y medio tomando la decisión quizás hay gente que ahora está mirando y está en lo mismo o sea no saben si salir o no salir tomar la decisión por el riesgo porque aquí estoy cómodo qué consejo le podrían dar a alguien que está en este momento en esa etapa bueno yo particularmente lo que les diría es que si si toman la decisión de salir de su país o de su zona de confort que que lo hagan pero sabiendo que tienen que crear sus propias experiencias porque hay tanta información de todo que es como por ahí pones en google en youtube y te saltan muchas cosas y te marian claro que hablan por ahí desde su experiencia entonces por ahí vos te creas como esas expectativas o que por ahí lo que te sucedió a vos me tiene que pasar a mí y yo creo que que bueno que no es así que cada uno tiene que armar su camino ir con sus convicciones y saber también que que Australia por ahí uno piensa que es de una manera y cuando llegas es completamente distinto a lo que por ahí uno se imagina como por ejemplo lo que nos pasó a nosotros que teníamos en mente una cosa con tema de la visa de estudiante que era llegar turista aplicamos en una semana y sucedió todo al revés y veníamos con esas expectativas que terminaron saliendo mal y por ahí eso es lo que lo que hace que uno se termine frustrando antes de tiempo sin haber vivido ninguna experiencia y decís ¿para qué vine? ¿tú hay algo algún consejo que uno está mirando? sí a ver yo lo que les digo a todos los que están viendo este video es que no tengan miedo de lo nuevo no tengan miedo de las nuevas experiencias no tengan miedo de no saber hablar inglés no tengan miedo de arriesgarse siempre y cuando tengan claro de que van a ir a otro lugar que va a ser difícil por ahí si no tienen las habilidades como no las tuve yo va a ser difícil pero siempre va a haber gente que te va a ayudar que te va a dar una mano que te va a aconsejar o que va a estar ahí y te va a poder encaminar en algo a ver las frustraciones siempre van a estar pero creo que salir de la zona de confort salir de de tu círculo y pisar otra otra tierra otro país en el que no te podés comunicar ya empezando de ahí es súper 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 difícil arrancar pero si ya llegaste hasta ahí ya lo que viene para adelante es lo mejor así que que no te cueste tomar decisiones siempre evalúa todo pero no te quedes pensando porque por ahí te vas a pasar mucho tiempo pensando y no vas a no vas a arriesgarte buenísimo y bueno primero que todo agradecerles por contar su historia esperamos que a los que estaban viendo también le haya servido lo haya motivado de repente se identificaron con algún pedacito de la historia de Mika y Ari ojalá este video les haya gustado chicos mucho éxito en el 2024 nuevo año de estudiante éxito el estudio Mika de cocina a seguir creciendo y ojalá apuntar una residencia a lograr la residencia que es un anhelo tan grande de todos los que viajamos para acá y si te gustó este video bueno déjanos un comentario algún saludo algún mensaje de ánimo para los chicos para este 2024 para que todo le fluya y si te gustó suscríbete acá abajo por supuesto y nos vemos en un próximo video y dice adiós detrás de las cámaras para allá así que chau chau chicos muchas gracias nos vemos ¿vos? pero nadie boludo o sea no a mí eso se corta eso se corta a few moments later pero 3 1, 2, 3 va a promesor también porque ella 1 hour later ¿qué pasa lo mismo cuando no estás tanto? no te lo amigas claro yo te estaba escuchando ¿qué es lo que te pasa? es laguna es laguna vamos después con ¿qué es lo que de verdad habrías hecho distinto? me venía solo me venía solo no es laguna si me venía solo si me venía solo me venía solo